El orden, la transparencia y el manejo escrupuloso de los recursos públicos han consolidado a Veracruz como un estado económicamente eficaz que crece dos puntos por arriba de la media nacional. Hoy los veracruzanos tienen un presente de trabajo y resultados y un futuro de esperanza, así lo afirmó el gobernador Javier Duarte de Ochoa al tomar protesta a Salvador Mansur Díaz como nuevo titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Es el refrendo de mi compromiso para continuar hacia adelante en la construcción de un estado más próspero y más justo. En el gobierno de Veracruz tenemos claro que la sociedad es cada vez más demandante y exige a sus gobernantes más acciones y mejores resultados. La salida de Salvador Mansur Díaz no afectará los proyectos contemplados para Boca del Río al cierre de la actual administración. De acuerdo con integrantes del Cuerpo, Edilicio, Las Obras y el Plan de Gobierno tendrán continuidad para entregar buenas cuentas a la ciudadanía. Vamos a continuar con el trabajo del instalador Salvador Mansur con Anselmo Estandía. Entendemos que trae él proyección también para Boca del Río, podríamos decirlo en materia turística, en infraestructura, en inversionistas y pues nosotros estamos listos para trabajar de la mano por un Boca del Río próspero. El Registro Federal de Electores está por cerrar el plazo para obtener la credencial para votar. El bocal ejecutivo Sergio Vera Ulvera recordó que el próximo 15 de marzo vence el plazo para realizar ya sea el trámite para el canje de la credencial u obtenerla por primera vez. El día 15 estamos cerrando la campaña especial de fotocredencialización. Es la última oportunidad que tienen todas las personas que quieran incorporarse al padrón electoral, todas las personas que cumplen 18 años hasta el día de la elección. Este es el momento de acudir a nuestros a nuestros módulos. No va a haber prórrogas. ¡Gracias!